¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal, pues llegó mi temporada favorita del año y es Halloween. La verdad es que amo hacer maquillajes de este estilo y en esta ocasión hice un maquillaje inspirado en la película de la monja. El personaje se llama Balak y es una monja terrorífica, como ya lo vieron. Espero que les guste y vamos con el tutorial. Bueno, pues para este tutorial lo primero que hice fue ponerme un poco de pegamento en las cejas. Esto es para cancelarlas y también para que se peguen y no se me vayan a arruinar. Después de que puse el pegamento hay que borrarlas totalmente o bueno, lo más que se pueda. Y por eso puse un poco de base de maquillaje y lo sellé con polvo traslúcido. Después nos vamos a poner un poco de carne falsa en lo que es la nariz y la frente. Y por eso lo primero que tuve que hacer es ponerme un poco de látex para que logre pegar bien. Aquí les estoy mostrando el implante de carne falsa que me voy a poner en la nariz. Esto es para hacer la nariz como curviada, como enganchada, como la tiene el personaje en la película. Y para hacerlo más dramático y que se vea mayor el efecto. Para este paso hay que tener mucha, mucha paciencia para moldear la carne falsa y que nos quede bien. Si bien no necesitamos que quede perfecta, por lo menos que sí quede creíble, ¿no? Una vez que ya la tenemos a manera que nos gusta, hay que pintar la carne falsa con un poco de base de maquillaje y después sellarla para que no se nos corra cuando vayamos a poner los otros colores, que no se nos manchen y no se nos mezclen. Entonces hay que sellarlo súper, súper bien con polvo traslúcido. Y pues así es como quedó mi nariz. Después, si vieron, me puse un poco de látex en la frente. Ahí voy a poner una capa muy delgada, súper, súper finita de carne falsa para darle un poco de textura a la frente. Entonces ya que pegué mi carne falsa con unas pinzas para la ceja, le voy a poner unas rayitas para que se vea textura. Después, este paso es súper, súper fácil. Es pintarte literal todo el rostro de blanco, a excepción de los párpados y la boca. Esos los vamos a pintar de negro más adelante. También es importante mencionarles que no tiene que ser un blanco perfecto, no tiene que quedar súper blanco, porque el personaje tiene como, tiene un tono como grisáceo. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue darle dos capas de pintura blanca, que esta pintura la verdad es que no me encantó, porque la sentía como muy aguada y ya hasta que se va secando como que agarra el color. En esta ocasión, pues me sirvió muy bien porque no ocupaba un blanco perfecto. Una vez que terminé de poner el maquillaje blanco, lo sellas con polvo traslúcido para que no se te mueva y después con una brochita delgadita como para poner sombras, con esa fue la que utilicé para ponerme en los párpados. En esta ocasión, no exageres a ponerte todo por afuera. Literal, es el negro en el párpado y en la parte de abajo, en la rayita, y yo lo saqué como si fuese una sombra normal, como tipo pico, para que se vea más dramático. Después, con el mismo color y el mismo pincel, lo que hice fue pintarme los labios. Literal, no tienen que quedar perfectos porque después los vamos a difuminar, pero sí que quede sobre la rayita para que se vea el efecto. También es importante ponerte como por dentro del labio el color rojo porque cuando abres la boca se ve el color del labio, ¿no? Entonces, no queremos que se vea feo. Después, con una sombra negra, lo que hice fue marcarme súper bien el contorno, bueno, el pómulo, porque pues yo tengo la cara redonda, ya lo sabemos, y para este maquillaje tenía que ser como calabérico. Entonces, con sombra negra me difuminé súper bien la parte del cachete. Después, esta parte es importante con un pincel súper delgadito y con otro tipo de pintura negra. Lo que hice fue marcarme las venas. Es importante recalcar que son venas, no son cicatrices. Entonces, hay que hacerlas súper delgaditas y hay que ir haciendo las formas como tal cual, como si fuesen venas, y hay que tomarnos todo el tiempo necesario para detallarlas y que el maquillaje quede perfecto. Para este paso, como verán, pues sí me tomó bastante tiempo. Creo que fue lo que más tiempo me tomó, tanto las venas y realmente las venas las fui haciendo a como se me fueron ocurriendo. Era como de me falta aquí, me falta más aquí, y así fue como las fui sacando. En la parte del contorno de los ojos, hice unas rayitas para que se viese el efecto como de mala. Entonces, en todo el contorno, fui sacando rayita, 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 súper delgadita. O sea, ese efecto lo vi en la serie de Vampire Diaries, que cuando los vampiros van a morder a alguien, se le ven como esas venas saliendo de los ojos y me gustó mucho cómo quedó ese efecto. En resumen, hay que tomarse todo el tiempo necesario para que nos quede súper bien este paso. Después, lo que hice fue difuminar el área de los labios. Aproveché de que la pintura todavía no se secaba totalmente y también le puse un poco de sombra negra. Y con ambos quedó un difuminado tal cual como lo estaba buscando. Entonces, sí me tardé un poquito en difuminar también. Creo que los dos pasos que más me tardé de este maquillaje fue en hacer las venas que quedaran bien como reales y en difuminar toda el área, tanto de la boca como de la parte de los ojos. Ahí también, ahí ya se me estaba secando el color negro y lo único que hice fue poner más sombra, más polvo para que alcanzara a difuminarse perfectamente. Entonces, ahí también hay que tomarse el tiempo para detallar esa área. Después, me di cuenta que la nariz se veía como muy blanca, muy equis. Y lo que hice fue darle profundidad. ¿Cómo se la di? Sobre la orilla del orificio, poner un poco de pintura negra y con eso le di el efecto de profundidad que estaba buscando y se vio más terrorífico. Una vez que ya puse esta pintura negra, lo que hice fue difuminar inmediatamente para que quedara perfecta esa área. Después, con la misma brocha, contorné un poco la nariz, pero me di cuenta que esa brocha no era la perfecta para esa área, así es de que lo dejé. Y lo que hice fue irme al área de la mandíbula, que esa área también me faltaba. Entonces, del hueso de donde empieza la mandíbula hasta la barbilla, contorné de ambos lados. Después, me fui al área de la frente para darle dimensión. Entonces, contorné toda esa área solamente con sombra negra y hasta llegar a la parte del pómulo donde empezaba el contorno del cachete. Entonces, difuminé y difuminé y seguí difuminando. Y se acuerdan que les había dicho que la brocha que había utilizado para la nariz no me gustó. Entonces, me fui por una brocha mucho más delgadita y ya no quise utilizar la sombra negra. Utilicé una café obscuro mate para darle dimensión a esa área de la nariz y también en la parte donde termina la nariz que tenemos esa rayita. La verdad es que no sé cómo se llama esa área, pero esa arruga que siempre se nos hace la marqué con sombra café mate y difuminé y difuminé y seguí difuminando y de ahí me fui a la parte de la frente a hacerme otra arruga o otra marca para que me viera como más enojada y el maquillaje quedara terrorífico. Después, con unas esponjitas, lo que hice fue poner un poco de pintura negra y solamente di como toquecitos. Esto fue para darle más dimensión al maquillaje. Lo hice con el color negro y con el color blanco. Una vez que ya estaba prácticamente terminado el maquillaje, me improvisé un disfraz de monja porque la verdad es que no lo tenía. Entonces, con una venda blanca me la enredé en la cabeza y en el cuello. Después, me puse una tela negra que tenía en la parte de encima como si fuera el hábito y traía una blusa negra. Ya una vez puesto el disfraz, lo que hice fue difuminar y darle los últimos retoques al maquillaje para que quedara totalmente terrorífico. Y aquí les dejo el maquillaje totalmente terminado. Gracias. 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 Gracias.